qué tal gente de canal mi tierra sean bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal mi nombre es alejandro maldonado y hoy traemos mi gente las 10 ciudades más importantes de honduras pero esto es basado según mi criterio porque no tengo ningún estudio científico que lo compruebe entonces me baso a su importancia por industria comercio y por turismo como ciudad número 10 tenemos a santa rosa de copán santa rosa de copán conocida como la sultana de occidente una ciudad tranquila y señorial es la ciudad comercial y política más importante del occidente de la república de honduras cabecera del municipio homónimo y capital del departamento de copán en el 2016 su censo poblacional era de 65.233 habitantes el municipio debido a su patrimonio e historia cultural fue declarado como monumento histórico nacional mediante un acuerdo ejecutivo número 344 en 1991 como ciudad número 9 tenemos el puerto de tela tela fue la primera población fundada por los españoles en honduras la ciudad fue fundada el 3 de mayo de 1524 por el conquistador español cristóbal de olí las principales actividades económicas de tela son el turismo la pesca la agricultura la ganadería y el comercio ante la ciudad de tela vivía exclusivamente del cultivo de banano frutas y arroz ahora predomina la palma africana la ganadería y la agricultura las empresas productoras y procesadoras de palma africana son de capital extranjero y nacional los pequeños productores están organizados en una cooperativa de producción agrícola del municipio el cultivo de rambután está a manos de productores independientes así como lo de ganaderos como ciudad número 8 tenemos a puerto cortés puerto cortés originalmente puerto caballos es una ciudad principal puerto en la costa atlántica hondureña departamento de cortés y contiguo a la laguna de alvarado la portuaria es una de las más grandes en américa central la principal actividad económica de la ciudad está en torno a las operaciones del puerto el cual genera alrededor del 65 por ciento del empleo en el puerto tales como servicios de carga transporte almacenamiento y otros sectores importantes son la industria manufacturera el comercio la construcción y el turismo como ciudad número 7 tenemos a robatán robatán es la mayor de las islas de la bahía uno de los 18 departamentos de la república de honduras las islas de la bahía poseen un agradable clima tropical con influencia marítima y una temperatura de 27 grados centígrados aunque en invierno puede descender hasta los 12 grados centígrados cuando llegan los frentes fríos robatán cuenta con la mejor playa de centro américa west en la zona más comercial de todas las islas ya que las playas más bellas están aquí así como la mayor cantidad de escuelas de buceo y establecimientos de servicio para los turistas como ciudad número 6 tenemos a la ciudad de choluteca también conocida como la sultana del sur es una de las ciudades coloniales más antiguas de la república de honduras ubicada a 133 kilómetros de tegusigalpa en la zona sur de honduras en la ribera del río choluteca en el departamento que lleva su mismo nombre soluteca la ciudad más grande e importante de la zona sur de honduras y zona de encuentro regional en la actualidad cuenta con un gran auge económico y experimenta un gran crecimiento demográfico administrativamente de la ciudad de choluteca se encuentra en el municipio del mismo nombre de la ciudad de choluteca no se encuentra en el municipio del departamento de lloro es la quinta ciudad más poblada de honduras de la ciudad y la ciudad de choluteca en el municipio del departamento de lloro y se posiciona como el sexto municipio más poblado del país y además de la ciudad más importante del departamento de lloro en población comercio e infraestructura y está entre las primeras cuatro ciudades con más movimiento laboral y comercial de honduras también cuenta con una destacada ubicación territorial ya que un 30 por ciento de su población laboral activa viaja y trabaja diariamente en san pedro sula villanueva xoloma y otras ciudades aledañas al progreso y oro como la lima y tela como ciudad número 5 tenemos a la ciudad de la ceiba la ceiba es un puerto del departamento de atlántida además es la quinta ciudad más grande y poblada del país después de danlí la ciudad de la ceiba cuenta con el aeropuerto golosón éste posee la pista de aterrizaje más larga de honduras y es considerado el aeropuerto con más operaciones del país debido a su ubicación estratégica en el caribe a esta ciudad también conocida como la novia de honduras se le es considerada como la ciudad del país con mayor cantidad de centros de entretenimiento per cápita a esta ciudad asisten una gran cantidad de turistas sobre todo durante la celebración de su fiesta en honor a san isidro que se celebra el tercer sábado de mayo cuando se realiza el conocido carnaval como ciudad número 3 tenemos a la ciudad de choloma la ciudad de choloma es la tercera ciudad más poblada de honduras cuando don pedro de alvarado visitó el litoral en 1536 ya existía este pueblo indígena que tenía un asiento en el lugar del norte del pueblo actual conocido como tolomac era una antiquísima aldea precolombina el 46 por ciento de la población se dedica a la industria manufacturera del total de establecimientos económicos de este municipio el 88 por ciento pertenece al sector de comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos como ciudad número 2 tenemos a la ciudad de san pedro zula que es una ciudad de la república de honduras capital administrativa del departamento de cortez una de las ciudades más grandes de centro américa y la segunda ciudad en población de honduras entre otras muestras de su gran importancia la ciudad es sede de las empresas industriales más importantes del país por lo que también es conocida como la capital industrial del país la ciudad de san pedro zula es la ciudad más importante de honduras pero la primera en cuanto al crecimiento económico y es la que genera el 65 por ciento del peso interno bruto del país el municipio de san pedro zula es la zona industrial más importante del país más de 20 ramas industriales generan un alto porcentaje de los ingresos de la población san pedrana el municipio de san pedro la ciudad número uno tenemos a la ciudad de tegusigalpa oficialmente de tegusigalpa municipio del distrito central es la capital y sede del gobierno de la república de honduras junto a su ciudad gemela como ayahuela según el artículo 8 y 295 de la actual constitución de honduras tegusigalpa es una de las ciudades más pobladas de américa central aunque ya desde 1536 se le conocía al pequeño poblado a las orillas de la cuenca del río choluteca por el peculiar nombre de tegusigalpa es con la llegada de los españoles a la región en busca de minerales que se reconoce el 29 de septiembre de 1578 como el día que marca su fundación bajo el nombre de real minas de san miguel de tegusigalpa tres siglos después el 30 de octubre de 1880 se convierte en la capital del país durante la presidencia de marco aurelio soto bueno mi gente hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado y si fue así mi gente no olviden suscribirse compartir darle like y activar la campanita para que así la gente pueda conocer lo bello y hermoso que es honduras bueno mi gente este vídeo lo hice según mi criterio pero no hay ningún estudio exacto si es así que son las 10 ciudades más importantes de honduras bueno mi gente vivo honduras vivo honduras pero sin corruptos y que el todopoderoso los bendiga hoy mañana y siempre hasta luego vivo Gracias por ver el video.